Música Sale el sol otra vez, sona el despertador Toca levantarse y volver a esa prisión Música Ruminaria estupidez, reprimida frustración Momentos congelados, esperando en la estación Entre muros de hormigón, cuatro horas de tensión Adelando escaparte de esta eterna agresión Los minutos se hacen años, en el reloj de la pared Y cuentas los segundos En este engaño cruel Piensas que no puedes volar Pudadas de papel Piensas que no puedes soñar Con tu felicidad Piensas que no puedes gritar Contrañando y frenar Esta gente está Música Hundida tu moral Pierdes seguridad Se desmorona el mundo Bajo toda esa presión Y con solo 16 No pudiste soportar Mil heridas escondidas Comenzaron a sangrar La mirada hacia el abismo Y perdida la razón Dar un salto hacia el vacío No será la solución Los minutos se hacen años En el reloj de la pared Y cuentas los segundos En este engaño cruel Piensas que no puedes volar Piensas que no puedes soñar Con tu felicidad Piensas que no puedes gritar Contrañando y frenar Esta tempestad No dejaré que el tiempo siga su curso Porque otra realidad es posible Y huir de este infierno Violencias y abusos Para convertirme en invencible Es hora de no dar un paso atrás Porque nunca podrán Cortar mis alas de libertad Sabes que ahora puedes volar Poderas de papel Sabes que ahora puedes soñar Con tu felicidad Sabes que ahora puedes gritar Contrañando y frenar Esta tempestad ¡Ahora! No, no, no